GASTON NAPOLLE ¿Ya te recuperaste? ¿Me dijo Uriel? Uy gol, ah no, fuera No puedo pasar mitad de gacha No puedo pasar mitad de gacha ¿Por qué va a ir atas? ¿Qué pasó? Corra así que están jugando los pibes señor ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, Emilio! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Bien! ¿Dale, Emilio? ¿Dale, Emilio? ¡Uy! ¡Bien! ¡Miren cómo le dio vuelta! ¡Bien! ¡Miren! ¡Gol! ¡Bien! ¡Sí! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No quiero! ¡El 1! ¡Bien, Uri! ¡Dale, Emilio! ¡Bien, Uri! ¡Bien, Uri! ¡Bien, Uri! ¡Bien, Uri! ¡Bien! ¡Bien, Uri! ¡Bien, Uri! ¡Bien, Uri! ¡Bien! ¡Solo! ¡Gol! ¡Catorce! ¿Ah! Sí? ¿Cómo salió? ¡2-1! 2-1 Bien, Emilio Bien, dale, Emilio Bien, Emilio, ven Bien, Emilio Dale, Uri Bien, es la buena, es la buena Uy, ¿qué pasó? ¿Me das un papel? Sí, ahí te doy 4-0 gana catedral Uy, no, me estás jodiendo Bien, Emilio Bien, Emilio Bien, Emilio Le puse Vos es demasiado resbalosa esa cancha Ah, te pones ¿Y te funciona? Te resbalas igual Le voy a poner Coca-Cola Dicen que la Coca-Cola también te... Sí, sí Bien No lo pueden parar Kifra ¿Lo cobro? ¡Todo, todo! ¡Qué le aguila! ¡Dale, Uri! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Mirá hasta donde sacó ¡Suscríbete! ¡Cabezas! ¡Uy! ¡No le bajamos! ¡Vamos! ¡Encora! ¡A mí corre, Uri! ¡Vamos! ¡Emi! ¡Acora! ¡Acora! ¡Todo mi opio de tiempo! el técnico le va a dejar el premio pobre el tanque lo dejaron más solo ahí arriba un día con él sol Córner Tiene que ir a cabecera ¡Sí, cabeza, gol! Gol, esa vedra Se levanta la hinchada acá Dale que se remonta Dice acá, bueno Se enojó, Lete Bueno, dijo en la próxima jugada No jugás ¿Y en esta tampoco? ¿Eh? ¿En esta tampoco? No, tampoco Amigos, se me congelan los dedos, no puedo filmar ¡Vá, sal, sal! ¿Qué le pudo, va a salir? ¿Eh? ¡Ah, ¿verdad en entrenamiento? ¡Uy, va! ¿Segundo? ¡Uh! ¡Uh! Sí, va solo ¡Ah! 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 Bien arquero Están diciendo Kiricocho 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 Sucky La ciudad de Guadalajara 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 Uy, va solo. Bien, como la agarró. Bien, como la agarró. Bien, como la agarró. Ahí te hayo. Solo. Solo. ¡Ey! 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 Gracias.